Un nuevo verano y otra mañana, ya comienza la colonia urbana Es un llamado al que no se resiste, porque sé que ahí no puedo estar triste Desde el pacífico a la cordillera, está la vida que todos esperan Es el milagro que hay cada año, pero aquí hay algo extraño Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Dentro del alma va quemando un fuego, cuando yo sigo las reglas del juego Y lo que veo en esa mirada, es una promesa que nunca se acaba Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Yo detesto las cosas que terminan, ya pero amigos aquí no se imaginan En la colonia en cada cara veo algo eterno Y cuando canto Wendalina se me olvida el infierno Cuando vuelvo después a mi casa, a un pensamiento que todo lo arrasa Que todo parte de una sola raíz, has nacido para ser feliz Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Es esa voz que te llama, baja ya de la cama Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida Ponte el gorro enseguida, aquí comienza la vida